El punto en particular del kilómetro 588, efectivamente había un autotanque, había una pipa que entre las 1 de la mañana, 1.30 de la mañana, estaban cargando, la estaban cargando. Presumimos que con la presión, recordemos que el día de ayer informamos que traíamos 28 kilos de presión al momento en que se detecta la fuga de hidrocarburo, se presume que la manguera con la presión jaló, bailó, sale de la pipa, se hace la nube de gas, estas personas, estos sujetos se espantan, huyen y tenemos enfrente un transformador, lo veíamos el día de ayer, que es lo que hace el punto de ignición. Pero aquí lo importante, gobernador, y lo que nos llama la atención, y aquí, obviamente, como parte afectada a petróleos mexicanos, se convierte en coadyuvante del Ministerio Público Federal, pudimos apreciar que en esta, la pipa que se encontraba al interior, es muy similar el logotipo que aparece aquí, a una razón social que se llama hidrogas, ahí la tienen la, la, en la imagen, esta era la pipa que estaba conectada, y pertenece a esta razón social. Posteriormente, podemos poner la imagen de la estación de carburación de gas que tenemos enfrente del kilómetro 588, efectivamente, como menciona el señor gobernador, el tratamiento de gas es muy especial, y si podemos ver los medios que estuvimos el día de ayer, la logística de la zona, era muy fácil ingresar a ese lugar, están las rodadas de los autotanques y salían hacia la vía. Es lo que ordinariamente ha venido ocurriendo, lo que nos estamos topando en el municipio de Puebla, en San Martín Texmelucan, en Tepeaca, que van, se conectan al tubo, cargan y salen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!